Y ante los ataques del pasado viernes en París, el gobierno francés ha desplegado una violenta ofensiva sobre el dominio del Estado Islámico en Siria, con el respaldo de las fuerzas militares rusas. El combate sin tregua contra el Estado Islámico continúa. Una decena de aviones militares franceses bombardeó posiciones del Estado Islámico en Siria. El bombardeo es considerado una represalia de los atentados en París y que fueron reivindicados por el Estado Islámico. Se trata del tercero consecutivo del ejército francés sobre Raqqa, el principal territorio del Estado Islámico en Siria. El ministro confirmó que el portaaviones Charles de Gaulle va al Golfo Pérsico. Es el buque insignia de la flota francesa, cuya misión será facilitar los ataques galos contra el Estado Islámico en la zona. El buque cuenta con 24 aviones a bordo, de acuerdo con el ministro. Las autoridades francesas aseguran que no pararán los ataques hacia la organización terrorista que golpeó profundamente a la nación gala. Las frappes se intensifican, continuarán a se intensificar. A partir del momento en que el portaaviones va a estar en la zona, habrá 36 chasseurs en situación de frappar durante varios días y estas frappes serán, yo creo, muy duras. También Rusia intensificó sus acciones en Siria. La Rusia ha cambiado. La Rusia ha comenzado sus frappes hace algunas semanas, en privilegiando, casi exclusivamente, las frappes contra los insurgentes que se batían contra Bachar. Los bombardeos aéreos de Francia y Rusia en las últimas 72 horas en el norte de Siria mataron ya al menos a 33 yihadistas del grupo Estado Islámico, afirmó este miércoles el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!